En este país, todo el mundo tiene clarísimo que se puede criticar, hasta extremos un poco exacerbados, al gobierno, al poder legislativo, a una parte del mismo. Y creo que deberíamos tener igual de claro en el Estado Social y Democrático de Derecho que se pueden criticar las sentencias judiciales, al poder judicial, la extracción del poder judicial, la ideología del poder judicial y el machismo del poder judicial. Y estas salidas tan precipitadas de un poder al que se le presumiría algo de reflexión y de serenidad, antes de tomar una reacción, sin que se haya pronunciado el Tribunal Supremo, sin que haya circular de la Fiscalía General del Estado, ante una evidencia. Nosotras no hemos generalizado, no hemos dicho, como ha dicho algún comentarista, han dicho que todos los jueces, nadie ha dicho todos. No hemos generalizado, pero es absurdo negar que hay machismo en el poder judicial y los mejores ejemplos son que hemos conocido una sentencia de un padrastro que penetra oralmente a su hija hasta de 13 años y al cual en esta sentencia ha sido posible la revisión porque no se le había impuesto abuso de superioridad. Perdón. Un adulto que sale con la madre, que según la sentencia convivía, hacía el papel de padre en esa casa en ese momento, tiene acceso a esa niña a dormir en esa cama después de ver una película, precisamente frente a todos los demás hombres del mundo que se la pueden encontrar por la calle, porque ocupa esa posición de superioridad. Y la otra prueba es, con la ley anterior, una sentencia a dos policías locales uniformados de Estepona que penetran a una joven que está de vacaciones y son condenados a dos años y que no cumplen por un curso de igualdad. ¿Eso con la ley vieja? ¿Qué pasa? ¿Que la ley vieja preveía dos años con abuso de superioridad, con uniforme, con abuso de autoridad, con penetración? No. La fiscalía pedía 33. Entonces, ¿la diferencia es la ley o qué tienen en común estas sentencias si la ley es distinta? El machismo de la interpretación, esto es innegable, no es generalizado. Hay juezas, pocas, menos que machistas, feministas y algunas fiscalas, y hay también una formación especializada que ni mucho menos ha alcanzado al poder judicial. El problema aquí no fue la... Sería...